Preste mucha atención, la comida chatarra puede generar enfermedades como la obesidad, diabetes, hipertensión y todo esto pone a las personas en mayor riesgo frente al COVID-19. Así que en la siguiente nota les vamos a contar cómo alimentarnos de manera correcta. Atención, si usted es amante de las hamburguesas, las papas fritas, el pollo bróster, es decir, toda la llamada comida chatarra, tenga mucho cuidado. El Ministerio de Salud alertó hoy que el alto consumo de estos productos aumenta el riesgo de que las personas desarrollen un mal pronóstico por COVID-19. Ese cambio de rutina que hemos tenido, el sedentarismo que se está intensificando tanto y lo mismo que también estamos, el mismo hecho de estar en casa nos genera más ansiedad y quizás estamos picando en demasía cosas que no nos están ayudando. Entonces es todo en conjunto lo que nos estaría jugando, como se dice, una mala pasada en contra de nuestra salud. Pero a este cóctel de malos hábitos se le suman otros incluso peores. Seguramente ha escuchado decir que la pizza se suele comer con cerveza o ha visto a familiares y amigos comer las frituras junto a una gaseosa burbujeante y bien helada. Nosotros estamos acostumbrados a estos combos que nos dan los diferentes establecimientos de comida rápida. Entonces es la pizza más la gaseosa y de postre quizás un helado. Entonces también debemos considerar que si estamos teniendo un alimento sumamente grasoso y caliente como una pizza y lo acompañamos con una bebida helada, va a ser todavía que sea más difícil poder esa grasa, poder digerirla. Entonces va a ser un mayor acúmulo para nosotros y más grasa para nuestro cuerpo. La doctora Saldarriaga desmiente el mito de que el hecho de comer una ensalada en el almuerzo y chatarra en la cena o altas horas de la noche sea algún tipo de balance calórico. Yo me cuido, yo en el desayuno tengo como waffles, quizás en el almuerzo se me antojó una pizza, y otra vez pico otra galleta y en la cena hago, no sé, un pollo, la verdad, entonces ya sumo todas mis calorías y realmente estoy volando. Tenga en cuenta que se debe mantener una alimentación saludable a base de frutas y verduras, así como alimentos fuentes de proteína como el pollo, pescado, pavita, huevo y cereales andinos como trigo y quinoa. También elevar el consumo de agua natural, por lo menos dos litros al día, pudiendo variar entre infusiones, sopas, refrescos naturales, emolientes, entre otros.